¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ! ¡Puerto Rico gana! ¡Llegó el viernes y comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó listo para seguir regalando el más querido Alex DJ! ¡Me encanta decirlo, estamos en vivo! ¡Puerto Rico gana! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡La vida buena! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Señoras y señores! ¡Hoy viernes! ¡A pasarla bien! ¡A reírnos un rato! ¡Esta es la hora que tú estás esperando! ¡Esta es la hora que tú estás esperando durante todo el día a reírte, a disfrutar y a ganar mucho dinero con Puerto Rico gana! ¡Mira! ¡Mucha, mucha, 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 mucha. ¡Muchas amigas! Mis amigos, los quieren invitar, yo voy a estar este domingo en el bingo gigante a las 2 de la tarde, este domingo en la Plaza Pública de Caguas. este domingo en la Plaza Pública de Caguas bingo gigante con un montón de premios, dinero en efectivo televisores, microondas es totalmente gratis para todo el que llegue a jugar bingo usted llega allí, le damos el cartoncito yo voy a estar en un área para tomarnos fotos con todo el mundo que vaya para allá, es gratis así que este domingo bingo gigante en Caguas en la Plaza Pública de Caguas me dijeron que hay alguien que tiene un bingo ¿quién tiene una competencia? ¿usted me está haciendo una competencia a mí? usted tiene un bingo espérate, déjame ver este es el gran bingo familiar a beneficio de Heidi Anaya Nieves, paciente en espera por trasplante del hígado es el 22 de marzo a las 2 de la tarde en la cancha Valle Altos en Patillas esto es para recaudar fondos y que van que necesita 4 mil pesos y que van a tener de premios allí, cuéntame mi amor los van a dar todo lo que es recolete por aquí o sea que es un bingo para recaudar fondos porque yo soy parte del comité muy bien y hay que ayudarla espérate déjame ver a mí ¿sabes lo que me funciona? para que la gente vaya al bingo que tenga un televisor rifar un televisor déjame ver si hay un televisor aquí miren el televisor aquí señora, este televisor le funciona por bingo si yo se lo regalo ¡un bingo de regalo para el bingo! ¡un televisor! el televisor para el bingo para mi amiga ¿está bien mi amor? para que lo rife y vaya mucha gente ¿está bien mi amor? ¿qué es esto? ¿todo esto? anda, ven para acá espérate, ¿qué es eso? cuéntame tengo la bolsilla ajá este es la bolsilla de Adolfo ajá ok ay mira mira, este es para finito este es tembleque ave María finito mira tembleque para finito y a rayo para Adolfo y a rayo para el bailarín ajá para Raymundi para el camarógrafo para el cabezudo tembleque para Ale mira, rayo para el camarógrafo oye, mira qué chévere gracias mi amor vengo ya y eso, ¿para quién es? para ti mi amor ese es para mí ay, gracias mira, mira, mira qué lindo gracias mi amor para mí también ah, para mi mamá gracias mi amor mira seguimos ahorita que se nos va el programa aquí está bien toma para mi mamá te lo veo ahorita en la feira mamá, bendición y ahora sí nos vamos con la muralla dímelo, Jayden y son 200 que hay en juego gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica recuerda jugar Powerball Lotto Plus revancha instantáneo y mucho más de Lotería Electrónica mira Jackpot de Powerball está en 60 millones recuerda jugar que mira el próximo sorteo es mañana sábado a las 11 pm juega para que te pegues para que te pegues con Lotería Electrónica mira hay más de 3 millones de dólares en premios con Lotería Tradicional juega que la suerte te está buscando recuerda jugar Lotto Plus revancha instantáneo y los pega con Lotería Electrónica oye Alex tú sabes que yo haría con esos 60 millones lo primero que yo haría que haría José me llevo a toda la producción de vacaciones toda la producción 60 millones para donde iríamos José nos vamos cuando ustedes quieren imagínate 60 millones 60 millones de dólares bueno las chicas que si van a jugar por dinero en efectivo y se los voy a dar hoy mismo es mi amiga Catilia Catilia buenas noches buenas noches de Trujillo Alto de Trujillo Alto y con quien andas por ahí con mis dos nenes y mi prima muy bien y por aquí tengo a Noemino a mi como estas bien y tu vamos a jugar la muralla la ganadora se va a llevar 200 dólares gracias un saludito a mi hermana allá en Bayamón Joan y Yuya que me están mirando en Bayamón gracias mi amor mira vamos a jugar la muralla la que tumbe la bandeja arriba pierde y la otra obviamente se va a llevar 200 dólares estamos listos comenzamos con usted preparada señoras y señores comenzamos la muralla por 200 dólares comenzamos señores y señores vamos a ver quien se va a llevar los 200 dólares hoy en la muralla vamos a ver va bien va bien por medio por medio ahí está dale Noemí la muralla por 200 dólares la que tumbe la bandeja perdió la que tumbe la bandeja perdió oh oh ay ay cuidado te toca Catiria ¿qué fue? ahí está dale Noemí ahí está vamos bien la que tumbe la bandeja con bola de playa perdió los 200 dólares ahí está dale Catiria hay 200 dólares en juego gracias a lotería electrónica oye nuestros amigos que están en su casa recuerden jugar powerball que estén 60 millones 60 millones en el powerball yo voy a jugar chacho José 60 millones de dólares hay que jugar ¿oíste? ¿qué no se hace con eso? Noemí dale Noemí ahí está dale Catiria esta chica parece que tiene un una pared en su casa ¿está viene a practicar? ¿está? ¿qué rayo? seguimos señoras y señores 200 dólares en juego la muralla vamos a ver 200 dólares ahí está ahí está dale Noemí también también en esa ya yo pensé que ya tienen una pared está en la casa ahí está vamos a ver vamos a ver ahí está es brava mi amiga es brava diantre lotería electrónica JD 60 millones de dólares hay que jugar oye Ale y bien importante que la lotería tradicional tiene más de 3 millones de dólares en premio yo no sé si tú recuerdas pero cuando yo era chiquito mi abuelita siempre jugaba lotería tradicional así que hay que jugarla también claro que sí ahí está ahí está esto va rápido productor vamos rápido las millas ahí está son profesionales qué rayos vinieron a entrenar a las chicas quién se llevará los 200 dólares quién se llevará los 200 dólares será Catiria será Noemí dale Noemí ahí está Noemí ahí está Noemí esto está intenso está intenso esto está bueno esto está bueno hoy tiene buen ritmo esto está bueno hoy ¡ay! ¡ay! ¡no, no, no, no! ¡cuidado! ahí está ahí está volvió la muralla con lotería vinieron sin miedo estas muchachas ¡ay! ¡ay! ¡cuidado! 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 no, 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 no ¡ay! 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 este está a punto de caerse ¡no! este está a punto de caerse ¡este está a punto de caerse! ¡está viva! ¡está viva! increíblemente ¡está viva! ¡qué suerte! ¡qué suerte! ahora 200 dólares Catiria Catiria ve para acá 200 dólares mira por ahí mira por ahí 200 dólares felicidades 9000 excelente trabajo como quieras mejor queriste a pasarla bien ahí está se lleva los 200 dólares gracias chicas y ahora esto maestro lo que Puerto Rico está esperando 4.000 dólares en la caja de sorpresas ¡uy! ayer ayer era un tenedor y estaba bien fácil realmente en las redes todo el mundo me decía que sabían lo que era hoy la persona que llame va a tener la oportunidad de adivinar qué hay dentro de la caja de sorpresa con una adivinanza que yo le voy a hacer limpiamos las líneas y ya vamos ahora 641-2178 641-2178 6 ¡ya rayo Natalia! ¿cuánto hay ahí? los 4.000 los 4.000 dólares llame señora llame 641-2178 la primera llamada que entre 641-2178 641 hay 4.000 dólares por una llamada ayer estaba bien fácil todo el mundo lo sabía bendito buenas noches buenas noches ¿quién me habla? Jesús ¿Jesús de qué pueblo? de Utuado ¿Jesús cuántas veces llamaste para entrar tu llamada? varias veces ¿varias veces? sí ¿desde qué hora estás llamando? ¿llamaste ahora mismo? no hace como 5 minutos ok seguiste 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 ahí seguiste ahí seguiste ahí muy bien sí es la primera vez que llamo qué bueno Jesús Jesús ¿con quién tú estás ahí? estoy con mi esposa con mi esposa ¿qué tienes ahí? ¿y el gato? no, el nene es el nene ah, es el nene ah, pues el nene le gustan los gatos Jesús sí Jesús hay 4.000 dólares ayer Jesús ¿con mi esposa? Jesús escúchame yo tengo yo tengo hoy no, no Jesús baja un poquito el televisor mi pana sí baja el televisor para que no haya un voy ahora una retroalimentación ajá un feedback o sí sí ahí está Jesús ¿me escuchas ahora? ¿verdad pa? sí, te escucho Jesús yo te voy a dar una adivinanza si tú logras saber lo que es cuando yo abra la caja ajá y lo que tú me dices es lo que está aquí te vas a llevar 4.000 dólares ajá tengo que pensarlo bien a ver qué Jesús y lo importante no enganches también que no tenemos tus datos no, está bien ok la adivinanza para Jesús y para todo Puerto Rico dice me ves y no me ves siempre estoy encima de ti si no me tratas con cariño tendrás que buscar a otra igual a mí Jesús escúchame otra vez ajá me ves y no me ves siempre estoy encima de ti si no me tratas con cariño tendrás que buscar a otra igual a mí y no se trata de una novia o de un novio para que sepa Jesús me ves y no me ves siempre estoy encima de ti si no me tratas con cariño tendrás que buscar a otra igual Jesús ¿qué pasó? sí está aquí no, no hay otro Jesús pero Jesús es que tengo un chico que se llama Jesús también Jesús lo voy a leer por última vez suelta con flow con flow con flow me ves y no me ves siempre estoy encima de ti si no me tratas con cariño tendrás que buscar a otra igual a mí stop me está gustando Luis estás bien Luis estás bien venga a buscar el bono ya mismo Luis me ves y no me ves eso es me ves si no me ves siempre estoy encima de ti si no me tratas con cariño tendrás que buscar a otra igual a mí hay alguien que sepa que que es que almohada espejuelo espejuelo un corta uña ponga una ayudita una ayudita Jesús te estoy diciendo una ayuda aquí ellos dicen un espejuelo un corta uña un qué una almohada un celular la cabeza la cabeza Jesús una sola respuesta 3 2 1 por 4 mil dólares que hay dentro Jesús una gorra una gorra una gorra si aquí hay una gorra te llevaste 4 mil dólares Jesús ay 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 3 2 1 una bombilla me ves si no me ves siempre estoy encima de ti si no me tratas con cariño tendrás que buscar a otra igual a mí una bombilla gracias mi amigo gracias por participar vamos a una pausa esto Puerto Rico gana vengo rápido vengo rápido pxi que 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 eso no me no ¡Gracias!